bueno mis chatitos pues estos son los ingredientes para hacer un pan o un pastel o un cupcake de vainilla así que yo voy a necesitar dos cajas para pastel de sabor vainilla y esos cajas me piden pues la receta me pide agua me pide aceite y claro que me piden huevos no necesitas ser muy experto no necesitas tener mucha experiencia en hacer pasteles pero tú tienes el deseo de hacer pues un pastel así que bueno yo te voy a enseñar lo más básico lo más sencillo que yo pueda estos huevos los saque una hora antes pues para que salga un poquito mejor nuestro pan bueno mis chatitos el siguiente paso más importante es precalentar nuestro horno y esa perilla tiene fahrenheit y tiene diferentes grados así que bueno yo ahí me voy a asegurar que esté bien mi perilla que no haya fuga de gas estoy revisando y esta parrilla de arriba la voy a quitar para poder para poner mi pan en medio en medio término ahí voy a revisar que no ande ninguna ratita por ahí así que ratoncito y si andas por ahí quítate bueno pues todo está listo bueno pues te traigo buenas noticias ya que para hacer un pan pues necesitas un molde y hay muchas maneras como pues engrasar un molde así que yo te voy a enseñar a la manera más fácil bueno por la manera más fácil es juntarle manteca y harina a tu molde este molde es para la capacidad de exactamente de dos cajas está muy grande se ve chico pero si está grande muchachos así que yo lo unté por todos lados y disculpen ahí mis alhajas ya que tengo años con ellas no me las quito para nada así que bueno en mis tiempos cuando trabajé de pastelería pues si me quitaba todas las alhajas ya que se llenaban de harina así que bueno a continuación esta es una manera muy fácil en la pastelería donde yo trabajé así me enseñaron y claro que cuando llegaban moldes muy nuevos pues les poníamos papel cera pero bueno esta es la manera más facilísima para ustedes los principiantes que van empezando así que bueno yo sacudo bien ahí es que se impregne bien la harina por todos lados bueno pues vamos con las indicaciones aquí de nuestro caja de vainilla o la caja que ustedes quieran aquí me está pidiendo tres huevos y pues ya he hecho yo seis aquí están mis seis huevos una hora antes del refrigerador para que estén al medio ambiente y bueno pues aquí me está pidiendo también pues agua pero yo voy a quitar el agua así que humitan este paso yo voy a añadir pues dos tazas de leche y dos cucharadas de vainilla bueno esto nomás es diferente a lo de la caja pero ustedes sigan con el mismo procedimiento de poner pues las dos tazas de agua de las dos cajas me están pidiendo un medio de taza de aceite así que está bien medidito y mi media taza de aceite y vamos a añadir pues de la primera caja y la segunda caja bueno mis chatitos pues el siguiente paso es muy importante así que vamos a cernir aunque no seas un profesional te va a salir bien hermoso este pan así que bueno pues vamos con el siguiente paso bueno mis chatitos pues esta es la manera que yo cuelo mi harina de la caja para que si se te va un mosquito o si se te va pues un animalito desagradable porque si me ha salido a mí hasta piedras así que miren están los grumos nomás es deshacer los grumos y listo ya está cernida toda tu harina y miren muchachos aquí está el resultado ya desde ahorita vamos a empezar a armar nuestro pastel así que ya está la harina bien cernida ya tenemos a un lado todos los ingredientes que nos piden que nos piden huevos nos piden agua y nos piden aceite el aceite pues yo lo yo uso el 1 2 3 el que haiga muchachos no eso no es problema bueno pues vamos con la chata yu para ver qué nos dice ah mis chatitos llegó pues el problema de las personas que no quieren hacer pasteles muchas personas les tienen miedo a esta cosa así que si tú no tienes una batidora como esta pues lo puedes hacer con un globo de mano y si tampoco no tienes un globo de mano también lo puedes hacer con una miserable o con una espátula de plástico y si no tienes esa de plástico pues con una cuchara revuelves todo y listo mis chatitos puedes hacerlo no tengas miedo bueno pues yo esta la compré en la 99 cents ya que yo no tengo ahorita ningún material para hacer pasteles pero bueno un suscriptor mi amigo jay hernández me dijo que quería un pastel así que bueno espero que te vayan a servir este video como hacer una taza de pastel bueno pues vamos con el siguiente paso bueno pues vamos a aprender a primera velocidad nuestra máquina y si no tienes máquina pues vamos a agarrar un tenedor y vas a batir bien tus huevitos con el aceite y el agua bueno a continuación yo me voy a ayudar con una taza medidora y poco a poco para no hacer todo el cochinero que se hace siempre muchachos cuando hay harina poco a poco voy a estar añadiendo mis tazas pues de harina yo sé que pues no tengo mucho espacio muchachos aquí en el apartamento pequeño donde nosotros vivimos aquí en eeuu pero bueno se va a tratar de hacer pues pues un pastel para que vean qué fácil es hacer una cajita de pastel yo sé que no tenía que modificarla porque pues es la primera vez que pues para los principiantes este la primera vez que ellos miran cómo se hace una cajita muy fácil y miren ahí va el secreto de los grandes cocineros así que yo voy a echar ahí una cucharada de mayonesa y eso va a hacer que tu mezcla esté espectacular bueno pues aquí empezamos ya está lista nuestra mezcla de las dos cajas y este molde exactamente es para dos cajas muchachos así que bueno si tú tienes un molde pequeño pues pon la mitad para que no se vaya se te vaya a vaciar toda tu mezcla cuando estemos horneando bueno a continuación ya se me está antojando muchachos el pan ya que estoy un poquito subida de peso no me conviene empezar a alborotarme en hacer pan porque no quiero estar comiendo tantos pasteles pero bueno no es cierto muchachos aquí estamos echándole ganas y pues complaciendo un paladar que es mi amigo jay así que bueno yo ahí añadí toda la mezcla de las dos cajitas bueno muchachos pues llegó la hora esperada para hornear pues todo lo que hicimos así que no tengan miedo pide ayuda si no puedes tú prender un horno así que bueno el mío ya está precalentado de hace como media hora así que bueno pues llegó el momento de abrirlo y meter pues nuestro pan bueno mis chatitos pues ya está ahí bajado a la parrilla la mitad de la estufa y aquí estoy moviendo mi perilla de los grados centígrados que tiene y lo voy a poner en 250 ese es el tiempo que voy a dejar según las indicaciones es pues mi molde está un poco grande así que ahí me pide 43 minutos así que voy a poner pues unos 45 46 minutos y si yo veo que todavía no está mi pan pues esperamos bueno mis chatitos pues ¡Tarán! Ahí quedó nuestro pastel de vainilla de cajita, así que bueno, Jay, te mando un abrazo, muchas gracias por todo tu gran apoyo que tienes al canal desde que nos conocimos, has estado fiel al canal, así que te mando un abrazo, así que bueno, aquí está el pastel, y bueno, pues vamos con el siguiente video a ver qué se nos ocurre hacer, ya que no tenemos muchas cosas para pastelería, pero bueno, nada es imposible, y aquí tenemos nuestro delicioso pastel de cajita, así que bye. Gracias.